Últimas noticias de Estados Unidos de América. Abbott desafía a los liberales con barreras flotantes en el Río Grande. Amigos, el gobernador de Texas, Craig Abbott, desató la furia de los liberales el viernes al revelar que su estado ya está instalando una barrera marina para frenar la invasión de inmigrantes ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México. Patriotas, esta medida forma parte de sus audaces esfuerzos para defender la soberanía nacional ante la pasividad del gobierno federal. Ya empezamos a instalar una nueva barrera marina en el Río Grande. El proyecto está bajo el control del DPS de Texas en Eagle Pass. Pronto habrá más noticias, tuiteó el valiente gobernador. Recordemos amigos, que Abbott había anunciado la barrera, que consiste en bollas naranjas que bloquean el paso de los migrantes por el Río Grande, el mes pasado. Es parte de la Operación Non-Star, una iniciativa integral para enfrentar la crisis fronteriza que los republicanos han denunciado como resultado de la falta de liderazgo de la administración Biden. Abbott ha provocado el escándalo de los liberales con una serie de acciones, como enviar inmigrantes al interior a ciudades santuario como Nueva York y Washington, D.C., colocar alambre de púas y construir su propio muro fronterizo después de que la administración Biden paralizara la construcción federal. Los funcionarios de Texas han dicho que el último plan disuadirá a las personas de arriesgarse a cruzar el peligroso río. Se espera que las bollas estén instaladas en unas dos semanas. Cada vez que se meten en el agua, es un riesgo para los migrantes. Esto les quita las ganas de meterse en el agua, dijo el mes pasado el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw. Mis patriotas, la medida ha sido rechazada por los grupos de izquierda. Los ecologistas hicieron una protesta esta semana cerca de la frontera, incluyendo una oración por el río, según The Associated Press. Un abogado de la izquierdista Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en Texas le dijo a CNN que la medida es la última de una serie de regalos del Estado a contratistas privados para alimentar la crisis, inventada por el gobernador en la frontera. Las bolas flotantes no solucionarán las verdaderas e importantes razones por las que la gente viene a Estados Unidos. Las bollas son una vergüenza para la conciencia moral de Texas, dijo David Donati. The Washington Post informó que la barrera tendrá una capa de telaraña debajo para impedir que la gente nade debajo de ella, y se extenderá unos 300 metros en el tramo del río cerca de Eagle Pass. El despliegue se produce en medio de una relativa calma en los cruces fronterizos, en comparación con algunos de los récords históricos registrados durante la crisis, que ya lleva tres años. Entérate de esto. La administración de Biden ha presumido de una fuerte caída en los encuentros desde el fin del título 42 el 11 de mayo, cuando entró en vigor su nueva estrategia. Sin embargo, todavía hubo más de 200 mil encuentros con migrantes en mayo en general. La administración ha pedido al Congreso que proporcione más fondos y apruebe un proyecto de ley de reforma migratoria. Pero los republicanos se han opuesto a la inclusión de una amnistía para millones de inmigrantes ilegales que ya están en los Estados Unidos y han dicho que la administración Biden ha incentivado la crisis con sus políticas, de atrapar y soltar. Y tú dime qué opinas. Dios los bendiga a todos y feliz y placido domingo. Hasta una próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!